¿Qué tal amigos de Photomusic Zone? Pues una vez más estamos aquí en el Bebopz con Kachi Forros, ¿cómo están? ¡Sin Censura! Pero yo me iría más por el equilibrio en vez de sin censura, el equilibrio Bien, bien. ¿No? Bueno, un poquito de todo, un poquito de todo un poquito de censura, un poquito de no censura El EP que estamos sacando se llama El Equilibrio de hecho que habla un poco de eso o sea, si no hay una canción que se llama El Equilibrio también estamos pensando que estamos llegando a un punto de madurez musical de volver a trabajar con nuestros productores originales en un momento absolutamente diferente de la banda y por ahí le cuidamos también como demás personas cuidamos más la mente cuidamos más el cuerpo ya no ser tan locos como antes me parece que hace que que esta etapa tenga un aire nuevo o no oye, pero si no ponen de fiesta si no ponen de fiesta pero ustedes son de fiesta ahí está el equilibrio si, ahí está el equilibrio fiesta de noche y de día que es un equilibrio 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 finalmente podemos ser mucho más coherentes y honestos con nuestra propuesta nosotros sabemos que es una banda muy divertida pero no somos una banda que es solamente diferente que no nos fueron matices que también apuntamos o cantamos acerca de otras emociones que no solamente la la alegría y la fiesta si bien por ahí es sobre eso nuestra principal arma para meter por debajo si no el equilibrio también define ese define como que queremos ser cuando seamos grandes esta nueva etapa y que quieren ser queremos ser honestos queremos ser moderentes como esta música hacemos bailar y queremos también cantar acerca de otras cosas como expresarnos mas libremente si, nos sentimos encasillados de ninguna forma se acaban de presentar en el caso comunesa como les fue presentaron todos se empezó a mover que tal como sintieron la reflexión de la gente bueno presentamos la gira se llamó se llama porque todavía esta nueva gira como se empezó a mover el club que una de las canciones se llamó el corte de difusión actual se llamó la semilla por el video que acabamos de presentar también fue sorprendente entender que que la idea original que era hacer un espectro que apele a nuestros amigos vivos y por ahí a su lado espero pero ya con la nueva con la línea o con equipos mensajes y sentir que eso entonces estamos convencidos y eso iba a calor y la gente es muy rápido para decirlo que en el pasado muy poco tiempo pero el show si se levantaron todas y se sintió muy bien tocando esa canción ¿Ustedes qué opinan de México? ¿cómo sienten a México? cuando vienen a presentar conciertos ¿hasta cuándo vienen a la ocasión? es que la ocasión se acaba mira somos fanáticos de México y leamos por la gente por su cultura por su comida y también por sus playas porque conocimos muchas tuvimos la oportunidad de de venir a hacer música y también de escaparnos entre semana a una playa del Caribe o del Pacífico y bueno aparte de todo eso el público el fan mexicano es increíble creo que debe ser el juego más lindo que se puede ver en el mundo y el fanatismo de otro lado de un lado que no hace la banda si bien para nosotros de mí siempre va a ser un dolor estamos muy contentos de estar acá oigan a la hora de componer no han pensado componer una canción pensando en México o en las fans mexicanas porque en verdad tienen muchas seguidoras aquí en el último álbum anterior a este que se llamó hace el movimiento hay una referencia Martillo Mexicana ok no, no estoy depenido de una fuerte ranchera party ranchera que me parece que está o sea que si bien nunca fue corte ni nada a veces nos tocamos y la gente reacciona muy bien me gusta porque me veo una expresión tan turística del turista en México habla de otras situaciones también habla de cosas que están que están detenidos más o ha hablado un poco más la cultura para que la mayoría de los chalequinos que están la rueda que es un bien detenido a nuestro pasajero bueno y ya para finalizar que espera Cachipurros no solo de estas presentaciones sino de un futuro un poquito más largo cuál es la meta de Cachipurros de Cachipurros conquistar el mundo no hasta un foro solo parando en un momento siento que tenemos mucho por crecer realmente estamos en misión ahora este nuevo T es el uno de tres de una trilogía cada T estamos siendo conocidos por diferentes productores de cuando terminen todo esto este desglose lo vamos a hacer con otra banda no vamos a tener absolutamente otra proyección entre los nuestros continentes y queremos estar preparados para eso en equilibrio y la locura y cuidarnos para todos los debidos para seguir girando para seguir creciendo para hacer un músico que nos encanta para hacer una gira que no es ahorita salió un punto llevan dos años de trayectoria si no me equivoco si porque hasta los dos años encontraron ese equilibrio o están queriendo encontrar ya esa madurez musical porque yo siento que ya la tienen la tienen desde discos anteriores gracias si la verdad si la suerte la no si la suerte la no si los nombres musicalmente si si tiene mucho de ver con con los tiempos también o sea hay que entender que hoy el mundo esta mucho mas abierto a a sacarse la etiqueta a sacar los perjuicios nosotros tenemos que navegar mucho tiempo entre varios mundos en nuestro pais y éramos un poquito de reggae nacional pero la gente decía que no no era un reggae nacional y había como un poquito de reggae nacional y la gente decía no no son reggae nacional o es tropical nunca pertenecimos a ninguna ninguna parte eso hoy con el tiempo digamos como un gran valor desde el público no necesitamos encasillarnos nunca tuvimos leyways nunca tuvimos prejuicios dentro de nuestra música inclusive en un momento era hasta un poco anárquica porque íbamos una banda que era una anti banda que casi parodiamos que no tenía un género como tal que no se sentía que no sabíamos ni tocar en realidad hasta ahora que nos tocamos también pero bueno pero sí que el pasar del tiempo y y todo eso generó como una una sensación de que hay de donde somos por ejemplo hoy en día nos sentimos muy bien parados sabemos que al contrario desde nosotros agarramos la influencia en nuestro país de otros lugares mucha gente se ha conocido nosotros en diferentes nichos de la gente y creo que generamos una suerte de revolución también la industria en el circuito por donde empezamos a tirar abrimos el juego y la cancha en el circuito de la música de la música de la música de la música hasta ahora en una habitaciones entre los